Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenido, es un gusto reconocerles presencialmente porque ya por la eventualidad ya reconocíamos y solo les pido un aplauso para Daniel. Como segundo punto tenemos palabras de gratitud por parte de la Presidenta de Padres de Familia, soy yo. A la vez nuevamente mi saludo, mi felicitación y la gratitud para Don Giovanni y todos sus colaboradores. Ya sabemos que muchas manos generosas han apoyado la enorme labor de Don Giovanni. Es para nosotros muy grato recibirles, a más de lo que sepan ustedes que nos han centrado en un ejemplo grande de generosidad, de gratitud. Y es por ello que gracias a sus obras Don Giovanni, tales como en la escuelita, como podemos ver en nuestra escuela, mucho mejor gracias a la labor de ustedes. A favor del subcentro y de toda la comunidad, queremos hacerle llegar a la suma. Es una persona con discapacidad, sin embargo, él siempre está teniendo a ferias internacionales, incluso como de ciudad. Ha participado por su gran salida en las obras de Padre Tocqueño. Entonces, espero sea de su agrado, inclusive a eso. Los colores también son amarillo, azul, que representan también los campos, nuestra tierra, el sembrío. Entonces, por esa razón, les cojimos. Muchas felicidades Don Giovanni. Y conden con nosotros para lo que ustedes pongan. Gracias a ustedes. Como tercer punto, tenemos un reconocimiento y palabras de agradecimiento por parte del niño Aldo TAP, un destacado estudiante y presidente del Consejo Estudiantil. Buenos días, señora directora. Don Giovanni Fernández. Sí, a la señora. Es un gusto para nosotros poderlo conocer, para darle las gracias por habernos ayudado con nuestra escuelita. Gracias a usted y a la señora Rosa Fernández y a todos los que trabajan con usted. Hemos podido arreglar todo este pabellón. Combinamos, cambiamos la luz de las aulas, pusimos focos y pintamos las aulas. Y pusimos el tumbado exterior. Como puede ver, el dinero que ustedes enviaron lo invertimos muy bien ayudando con mingas entre todas. Entre todo, gracias. Que Dios lo bendiga a ti. Gracias. Gracias. El reconocimiento dice lo siguiente. La comunidad educativa de la Escuela Clube Leones de Virginia de la Parque Remigio Prespo Toral confiere el presente certificado de gratitud y aprecio a Don Giovanni y sus colaboradores por su ferviente, admirable y altruista labor en beneficio y desarrollo del sector estudiantil, quien mira con gran admiración el invaluable ejemplo de generosidad, unión y trabajo reflejado en cada obra, mismo que se ha sembrado en el corazón de cada niño y niña que aquí emprende el camino de sabiduría y valores. Remigio Prespo Toral, enero 10 de 2022. Como cuarto punto tenemos una intervención por parte de la niña Marisol Loca, por favor. Buenos días a las autoridades presentes, señora líder educativa, señora profesora Don Giovanni Fernández, queridos compañeros que en este año nuevo nos traigan muchas bendiciones para todos. Le pido al niño Dios que nos regale la salud, el trabajo de nuestros padres, la paz del mundo, el amor, el perdón, que proteja a todos los niños que nos tienen de valores, que tengamos un buen año 2022. Gracias. 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 Como siguiente punto, por favor, tenemos el recorrido para que usted vea las obras que se han ejecutado. Gracias a la nueva voz que usted se le dio. ¿De acuerdo? Ok. Siempre, ustedes saben que el idioma español es muy rico, tiene muchas palabras de gratitud, pero en este caso no hay una que pueda cubrir todo el cariño, todo el aprecio que sirve de ustedes. Tan solo un gracias, gracias de corazón. Gracias a ustedes, señora directora, gracias a los profesores, gracias al Comité de Padres y Familias, señora presidenta, gracias a todos. Que Dios le bendiga mucho, gracias a los alumnos. Como ustedes bien lo ponen en reconocimiento, Don Giovanni y sus colaboradores. Detrás de nosotros hay cientos de personas colaborando, mi hermana, por ejemplo, mucha familia colabora. Quiero hacer mucho, mucho por todo y como nuestro pueblo dice, que Dios le pague. Que Dios le pague a todo corazón. Gracias. 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 Gracias.